¿Qué quieres decir? Que huí de tu amor y aún me buscas ¿Qué quieres decir? Yo fui quien te lastimé y aún estás aquí ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Quiero escuchar tu voz ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Tengo que decidir ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puedes amar a alguien como yo? No merezco tu gracia ni amor Es una broma, me lo dices en serio Que puedo empezar de nuevo El creador del universo me ama Mando a tu hijo salvador de mi alma Redimido, salvado, ahora libre Ahora sé que tú quieres decir Que huí de tu amor y aún me buscas ¿Qué quieres decir? Yo fui quien te lastimé Y aún estás aquí ¿Qué quieres decir? Oh, oh, oh ¿Qué quieres decir? Quiero escuchar tu voz ¿Qué quieres decir? Oh, oh, oh ¿Qué quieres decir? Tengo que decidir Sí, para la canción, por favor Hola amigos Pues esta canción de Justin Bieber es número uno en el mundo ahora en 89 países Y ha roto todos los records Y pues yo creo que todo puede ser usado para el Señor Y cambiamos la letra un poquito Pues muchísimo Y queremos que esa canción sea para la gloria de Dios Y espero que les guste Si hablas español o no Si eres cristiano o no Pues esa canción es la melodía muy buena Y queremos cantar al Señor Y decir gracias a Él Pues espero que les guste